Para vivir 100 años hay que poseer esa sabia virtud de conocer el tiempo, para repasar cada momento vivido, para darle valor a todo aquello que terminó haciendo una gran historia. Desde los pioneros que jugando a soñar, sembraron la semilla, hasta los goles acompañados del centenario alarido, el América sabe que más importante que vivir todo ese tiempo es con quien celebrarlo, porque eso es lo que le da sentido a la vida, tener con quien compartirla, a quien dedicarla y con quien recordarla. Por eso se rindió homenaje a los fundadores y se fusionaron con los valores del escudo. Así nació el logotipo del centenario, que alumbró el camino durante todo el 2016. La presentación de la playera del centenario tenía que ser espectacular. Una de ellas con el color vino del Torino de Italia, el rival del América cuando se inauguró el Azteca con todos sus significados. Por eso se iluminó de amarillo la avenida más emblemática de la Ciudad de México, junto con el ángel que la protege y nos ayuda a celebrar las victorias. Haciendo de más ilusión y fuerza a la lucha contra el cáncer infantil, siempre hay otra buena causa a la cual unirse. Por eso se celebró en la intimidad de la casa, en el nido que fabrica el destino diario, con los seres anónimos y famosos que con su esfuerzo y transpiración hacen latir diariamente el corazón americanista. Y por ello se modernizaron las instalaciones del club, que cuenta con la mejor tecnología y se inauguró la cancha del centenario, en la que los nuevos ídolos serán formados con la dedicación que exige la excelencia. Con el camino trazado hace una eternidad. Nuestra historia se ha formado de más de 50 millones de minutos. 876 mil horas que tienen un color oficial y un reloj esplendoroso que no detiene su camino. ¿Cómo olvidar a quienes usaron esta camiseta como armadura y vencieron en mil batallas? Las redes sociales fueron el gran aliado para que el pueblo azul crema convocara a los mejores en cada posición. Nunca dejarán de ser futbolistas, tengan la edad que tengan, ni tampoco dejarán de ser americanistas. ¿Qué dicha si todos pudieran salir del retiro y ponerse a jugar para arrancar otros miles de aplausos de la tribuna crezadora? La gente del América está en todas partes y por eso hay una fotografía muy especial de un evento con 100 familias americanistas en Los Angeles, California. Y también se cumplieron 100 sueños a niños con problemas de salud con Dr. Sonrisas. Uno de ellos tuvo una experiencia que siempre viviré en su alma y en la del Club América. Entrenó y fue concentrado para un partido como gran refuerzo del plantel. Hoy por la mañana recibimos a nuestro nuevo refuerzo, a nuestro niño centenario. No me queda más que darte la bienvenida al nuevo refuerzo americanista, César. Bienvenido y te voy a dar tu camisa para que te la pongas, ¿te parece? Pero también el nido se abrió para un partido de fútbol singular. El primer equipo jugó con niños de 100 diferentes fundaciones. Misma puerta que significó la salida y la meta de la carrera del centenario, con 7800 participantes en otro día de fiesta. Nuestro símbolo, el águila, hizo algo por los suyos. El Club América lanzó una campaña a favor de la preservación del Águila Real. No olvidemos que parte del espectáculo, otra de las razones de ser, es en el aire, al que honramos y hacemos parte de la fiesta. Amar a este equipo es un premio mayor. Y la Lotería Nacional participó del centenario, con un moreto conmemorativo y el sorteo, con casi dos millones y medio de cachitos impresos. El saludo centenario desde un mosaico espectacular en el flamante Estadio Azteca. Las exposiciones en que desfilaron apasionados americanistas, con el brillo siempre presente en sus ojos. Espectacular, espectacular el mosaico. Esta, esta es una gran fiesta de un gran equipo con una extraordinaria historia. Y entre muchas otras actividades, la presentación y exposición de un libro con los máximos estándares de calidad. La historia viva de estos 100 años en páginas que despiden el incomparable olor de la tinta y la evocación que ofrecen trabajos fotográficos a la altura de un centenario glorioso. En una de sus páginas encontramos el epígrafe a 36.500 días forjados a fuego lento. El escudo americanista se basa en cada triunfo, se amarra a cada fracaso y se defiende con garra en toda guerra. Lo mejor del primer centenario es que Club América inicia el segundo. Abre un siglo más para seguirlo amando o saberlo el más temible adversario.